Me llamo Kalepe Israel Las Macías y les voy a interpretar una canción triste de Enrique Búmburi. Una canción triste para los momentos bajos, para sentirte acompañado cuando te sientes vencido. Una canción triste para cuando estás solo, para cuando sabes el modo de salir adelante. Has tenido el mundo a tus pies, el aroma de la gloria es buena compañera, pero poco duradera, lo que sube baja, y si permanece intacta, pierde las llaves de la razón. Alguien tuvo tu salón y se acuesta con tu mujer, lo peor es que disfruta más que en tu luna de miel. Se comerá tu comida, se acompaña en tu piscina, y tiran el piano blanco por el balcón. Una canción triste para los momentos bajos, para sentirte acompañado cuando te sientes vencido. Una canción triste para cuando estás solo, pero cuando sabes el modo de salir adelante. Has tenido una furia consentida, la que sin duda merecías, los chicos se arrodillaban al verte pasar, como un profeta o un mesías. Tú pronosticabas lo que iba a suceder, un fallo lo tiene cualquiera, cualquiera menos tú. Tú tenías el don y el tocho especial, tocado por la mano de Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién se ofendió? Una canción triste para los momentos bajos, para sentirte acompañado cuando te sientes vencido. Una canción triste para cuando estás solo, pero cuando sabes el modo de salir adelante.